Guardate ¿Has visto? ¿Cómo esciende? ¿Cuál es su casa? Justo en la pasarela Sí, esta casarela Viene desfilando para nosotros La princesa de Tombo Ella tiene el primer premio ¡Es un caballero! Maschi e femine Se distinguen Prima por la testa Prima por la testa Porque los maschi tienen la testa pianta La femenina es más rota Altrimenta El vecchio de los maschi es más corto y más grueso que los de las femeninas ¿Cuál es su casa? ¿Cuál es su casa? ¿Cuál es su casa? ¿Cuál es su casa? Está muy decidido, ¿no? Sí El italiano es muerto de hechizo, ¿no? Sí, de hechizo Sí Aquí también los amigos italianos Muy entusiasmados siguiendo el pingüino Sí Ahí va caminando Todo exponiéndose Se filando Un pingüino grande Es justo para la televisión Es justo para nosotros, ¿eh? Con todas las cuevitas que hay por acá Estará buscando la suya Se cruzó un pajarito Si, ¿no? Si, ¿no? Si, los papeles Se levantó Univir Empurzó todo Y a veces Está aquí Y allá se alejó y se fue 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 El aerosol El aerosol El aerosol El aerosol Gracias por ver el video.